Ven, Jorge, usa mi visor. No se te meterá el agua en los ojos y así podrás ver abajo. Te sorprenderá lo que verás abajo. Nada, nada, nada. Que por cierto, true. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola, Latecito X. Hola, Vara. Intenta no reírte. Hola, YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos Bidardo. ¡Bidardo! Si me río, te regalo el juego que tú quieras. Literalmente eso. Literalmente. Si me río, te regalo el juego. Ya lo hemos hecho varias veces antes, pero no lo habíamos hecho desde hace como un mes y medio, dos meses, algo así. Entonces, boys, hoy, si me río, te regalo el juego que tú quieras. Let's go. Yo en China. Lo amo, tío. Amo ese meme. Si tus ojos brillan, eres virgen. Ok. Hey, we good. We good. Aguantamos. Hey, oh, buddy. You want this cheese, fool? Oh, my... Hey! Cut it out! Cut it out! I just wanted to know if you wanted a cheese. Cara vomitando, cara vomitando. Si era muy bueno. Ok, Gigi. Ok, Gigi, Gigi. Gigi, Gigi. Oh, man. Ja, ja, ja. Al chile. Obviamente eso no cuenta. No me he reído real. Solo lo he... Lo he leído. Lo he leído ya. No me he reído. Solo lo he... No me he reído. Solo lo he leído. Ja, ja, ja. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Ja, ja, ja. La gente siempre me suele molestar y también decirme que los videojuegos nunca me enseñarían nada en la vida, pero están equivocados. GTA me enseñó que los amigos son familia. Call of Duty me enseñó que los amigos nunca se abandonan. Fall Guys me enseñó que en el camino hay muchos obstáculos. Among Us me enseñó que hasta la persona en la que más confiaste te puede traicionar. Minecraft me enseñó que la imaginación no tiene límites. Let for Dead me enseñó que hay cosas que simplemente no puedes hacer solo. Geometry Dash me enseñó que no importa cuántas veces falle, nunca debo de rendirme hasta... Cuando sale de tu boca la frase Geometry Dash me enseñó que... Late when. Sabes que eres muy imbécil. ¿Estás grabando? A ver, a ver. ¡Ah, congelado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo peor es que somos nosotros. Somos literalmente nosotros, tío. Cuando Uriel llega a casa y estamos con Pulo y con los boys enseñándonos imágenes. Literalmente nosotros, real. Tu mamá sabe que te tocas. ¡No! ¡No, no, no, dime que no! ¡Dime que no, dime que no! ¡No, no, no, dime que no! ¡No, no, dime que no! ¡Gracias! ¡No, no, dime que no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué malmente! Pero este hombre literalmente tiene esquizofrenia What the f- is that? Es literalmente un hombre esquizofrénico Oh my god, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? Que alguien me explique qué coño ha pasado aquí Activando, maricómero Nah, seguro que de nativo Marica detectado Los huevos de pascua de San Andreas en particular Tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos Yo, perdón por estar inactivo todo el día Mis seguidores No, mi rey No, mi rey Lo peor es que yo era así antes, tío No joke No joke Ey, todos hemos estado ahí Todos hemos estado ahí, boys Yo al principio también era como de Ey, chicos, ¿qué queréis que juegue hoy? El pez sigue vivo Puede que viva Podría salvar a este pez Oh, man Ok GG 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 Ha sido la peor risa del mundo, tío Ha sido como una risa De un milisegundo O sea, ¿veis? Eso es un tecnicismo, tío Vosotros diciendo que soy imbécil Por el hecho de que no haya encontrado una búsqueda, tío Estáis pillando algo mínimo Para follarme el culo, tío Es como agarrar la mano Y chuparle la polla, tío Y en vez de tirarle del brazo Agarrarle todos los huevos Gracias por joderme el día, eh Ya viene Ya se acerca Lo que todos querían Lo que todos pedían Joker ¡Hala! Simplemente desagradable ¿Tetas? ¡Qué rica es mi tía! Real Real ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una mujer con buenos sentimientos? ¿O que se mueva bien en la cama? Yo prefiero un hombre Creo que ya está bien por hoy Ya, creo que ya está bien por hoy ¿Y la carnosodinámica? Espérate, espérate, güey Que se me pase el susto Y luego ya pienso una carnosodinámica La dinámica de hoy era Conseguir los máximos viewers posibles Pero Ya, muchas gracias Boys Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Ha estado muy divertido Me lo he pasado muy guay, eh En verdad Hemos llegado a mucha gente Aparte Como a 3100 personas Hace varios días No llegábamos Muchas gracias Boys A todos Chicos A todos De verdad Este mes Este mes Me intentaron Follar Tío Este mes me intentaron Follar en Twitch Tío Estuvimos desaparecidos 7 días 7 días enteros Sin hacer stream Eso es muerte súbita, tío Muchas veces para alguien, tío Eso puede ser que Todo el mundo se olvida de él Desaparece para siempre Pero seguís ahí, tío Seguís ahí Me habéis apoyado un montón Y estos últimos días Os habéis sacado La ultra polla Con el apoyo Con los beats Con las subs Con el apoyo En el chat Y todo Entonces, de verdad Se os quiero un montón Muchas gracias a los reales Thank you To the boys Y vamos a por más Vamos a por más